Hola, buenos días. A ver, contame, ¿qué es lo último que saben de ella? Ella estaba parando, vino a visitar a unos amigos, y a las 3 de la mañana salió, y el sábado a las 6 de la mañana, y no se supo más nada de eso. ¿No se supo más nada? No. ¿Y perdieron contacto con el teléfono de ella? ¿Ella estaba con su celular? Sí, sí, pero no sabemos nada, se perdió todo contacto con ella. Después de las 3 de la mañana que ella salió, no se supo más nada del celular, no se supo de nada. ¿Pudieron saber si se fue sola, si se iba acompañada, iba a la casa de alguna otra persona? No, ella salió sola, no se vio ni iba acompañada. ¿Ella tiene muchos conocidos aquí en Varadero? No, somos 5 amigos, más o menos, acá en Varadero. ¿Y viene habitualmente a Varadero? Sí, sí. Ajá. ¿Y qué es lo que tal vez más le genera a ustedes preocupación, Joana, más allá de que, digamos, no responda hoy al llamado y demás? Que esa estaba pasando por una depresión, mala, estaba muy mal. Ajá. A veces ha intentado hacer cosas y eso nos preocupa más. ¿Ha intentado atentar con su vida? Sí. ¿Cómo la notaron el sábado? Yo el sábado no la vi, me mandaron los amigos, que, bueno, que estaba acá, pero no sé si ella estaba bien o no. Ajá. La familia, yo hablé con la familia de Belgrito hace un rato y me decían que estaba mal. ¿Ella se comunicó con algún familiar en el transcurso del sábado? No, con nadie. ¿Su teléfono desde cuándo está inactivo, Joana? Desde el sábado que se fue. ¿Desde ese momento? Sí. ¿Cuando se va de esta casa de estos amigos, en qué se va, pudieron saber? Caminando, porque el marido, ella había venido con el marido, pero el marido se había ido a casar a la isla, y ella se quedó con la mujer del otro amigo. ¿Y bajo qué pretexto? ¿Que iba a comprar algo, que iba al kiosco? ¿Qué le dijo? Que iba a dar una vuelta, dice. ¿Y a partir de ahí pierden todo contacto? Sí. ¿Sus pertenencias están todavía en la casa de estos amigos? Creo que sí, el marido llegó a las 6 de la mañana, y ahí fue cuando le informan que ella se había ido a las 3 de la mañana, y nos apareció, bueno, el marido la fue a buscar, pero no lo encontró y... ¿El esposo sigue acá en Baladero? ¿Tienes conocimiento? Ahora se fue hasta Paranacito, porque por ahí se pudo ir hasta allá. ¿Tienen familiares ahí o conocidos, digamos? Lo que pasa es que ella falleció el papá, y el papá es de allá, y llevaron las tenizas allá, por ahí pudo ir. Se fue hasta Paranacito, y ahora volvía para Baladero, porque tiene que hacer la denuncia ahora acá. ¿Todavía no hicieron denuncia? La fueron a hacer, pero lo hicieron que tenía que esperar hasta hoy. Así que se fue hasta Paranacito, y vuelve para acá, hace la denuncia. Claro, porque se tienen que cumplimentar una cantidad de horas determinadas para iniciar una búsqueda. ¿Y pudieron ustedes reconstruir, digo, si alguien la vio subirse un remis y caminar por algún lado en particular, alguien que les haya aportado algún dato? No, hasta ahora nada. ¿Desde que hiciste tu publicación en Facebook, recibiste algún comentario? Me preguntaron la edad. Nada más. ¿Recordás cómo salió vestida ella de la casa? ¿Tenés idea? No, la verdad que no. ¿Algún dato en particular sobre su contextura física que nos puedas brindar, digo, como para que ayude, si hay alguien que la haya visto, o que pueda aportar algún dato? Esa tiene el pelo teñido así, colorado, muy morocha, tiene tatuajes en los brazos, en las piernas, y es grandota, esa es grandota de espalda, así, muy corruda. ¿Algún piercing, algo en el rostro? No, en la cara no, en las orejas tenía, creo que dos, de un lado y uno del otro lado. ¿Se llama? Soledad, Sandra Soledad Sawan. Sawan. Bueno, les pedimos, por favor, si hay alguien que tiene alguna información sobre esto, si hay alguien que la haya visto, sabemos que por ahí no se escuchan muchos remises, por ejemplo, si tomó algún remis, o si sabe algo. ¿Vos querés dejar tu teléfono, Joana? Sí, sí, sí. A ver. Para acá de Varadero. Sí. 62-0082. ¿62? Doble 0-82. 62-0082. Sí. Es el número de Soledad, de Joana, perdón, digo si hay alguien que tiene algún dato que la haya visto, que pueda aportar, para tratar de dar con el paradero de Soledad Sawan, que obviamente hay una preocupación, sobre todo por esto que vos manifestás, ¿no? De que no estaba atravesando una buena situación emocional. Sí, sí. Joana, te pido que nos mantengas al tanto y bueno, ojalá que pueda aparecer pronto. Sí, todo, muchas gracias, le agradezco a todos. Gracias. Muchas gracias por el contacto. La palabra de Joana Marzoa. Están buscando a esta mujer que, si bien no es de nuestra ciudad, estaba aquí en Varadero este fin de semana y nada saben de ella porque se retiró de un domicilio de amigos y allí perdieron el contacto. Vamos a repetir el teléfono de Joana para que, si hay alguien que tiene algún dato, es 1562-0082. Ojalá aparezca ahí pronto. Vamos al panorama del mediodía. 105.7 Primero la noticia Música de otoño Música de otoño Que bien se ve Canciones para encender el dial Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailamos 105.7 Tu radio Otoño 2018 Deshojamos éxitos Que bien se ve Música de otoño